Buenos días, Lagarto. Buenos días para todos. El primer título tiene que ver con lo ocurrido ayer en Córdoba. Dos raptos seguidos de violaciones en el centro de la ciudad. Uno de ellos, una joven de 22 años que iba a trabajar y que fue abordada por un sujeto que la subió a un auto y después fue llevada a un descampado donde fue sometida. Y el otro caso en la zona del centro de la ciudad, también una chica con síndrome de Down que fue abordada por un sujeto que la llevó engañada hasta un hotel ubicado en la zona del mercado norte de nuestra ciudad y allí también la sometió. Hasta ahora no hay detenidos por estas causas. Han incautado 10 kilos de pasta base de cocaína en los barrios José Ignacio Día y Maldonado. Esto significa también un procedimiento judicial y policial donde fueron detenidos, según dicen, tres poderosos narcotraficantes. Y la FIP descubrió trabajadores ilegales, una vez más en este caso, en Colonia Tirolesa. 26 empleados de origen tucumano que vivían en condiciones infrahumanas porque no tenían agua corriente, no tenían energía y además no estaban inscriptos, obviamente, trabajaban absolutamente en negro. Para Schiaretti, el 82% de los jubilados es innegociable e inamovible y él cree que se va a arreglar definitivamente el déficit que tiene la Nación con la caja de jubilaciones de la provincia. Pero, repito, para él es innegociable el 82% móvil. Un dato para tener en cuenta, ¿no? La aparición en escena política y sindical, si usted quiere, de Franco Seyeng. Es un joven de 21 años que, con un grupo de personas, está virtualmente liderando el reclamo de los remiseros. Ya no aparecen en escena los que conocíamos con nombre y apellido, llámese Gavio Gorocito, sino que están ellos. Y Franco Seyeng es hijo de Mauricio Seyeng, que es el titular del gremio del Surbac, que está ligado a Moyano, con todo lo que esto significa. Los concejales, por lo bajo, se animan a decir solamente por lo bajo, que están atemorizados y presionados. Porque lo que se pide es la unificación lisa y llana con el sistema de taxis. Otra resolución judicial que favorece a Marcelo Fallo, la dio el fiscal Aradas, que interpretó que los cheques sin fondos que emitió no corresponden a un delito para el ex vocero de la Zotista. Y hay abogados del interior que integran lo que se llama la Federación de Colegios de Abogados, que está con sede en Villa María, y que están dispuestos a presentar proyectos para que la legislatura de Córdoba deje bien en claro eventuales sanciones y suspensiones para los llamados correambulancias o corremabelucos, que son los abogados que están esperando por la oportunidad de un juicio en hospitales, caso de urgencia, o también en obras de la construcción cuando se accidentan trabajadores de la UOCRA. Y, por último, lo que ha ocurrido en Villa La Maternidad. Hay denuncias de un grupo de ONG, y también de los propios vecinos, de la muerte de una persona, que es el líder del lugar, Heraldo Slava, que habría sido asesinado a golpes, que murió internado en el hospital San Roque, y de lo que todavía no se sabe absolutamente nada, qué fue lo que pasó. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Daniel. Una de las noticias que daba Daniel, nuestro compañero, y que tiene que ver con hechos aberrantes de instancia privada, uno de ellos tuvo lugar acá, en el centro, creo que en la plaza Martín, un sujeto, una bestia, que engañó a una chica con síndrome de Down, después, pidiéndole, digamos, se granjeó su confianza, empezó a conversar con ella, y después le invitó a que lo acompañara para comprar zapatillas. Sí, bueno, terminó, como decía Daniel, en un hotel cerca ahí de la zona del Mercado. Del Mercado, sí. La pregunta es, ¿qué hago yo? Sí. Desde mi ignorancia más supina. El conserje del hotel, el tipo que le permite la entrada a un tipo, a un sujeto que viene con una persona con alguna discapacidad, no tiene ninguna responsabilidad. Bueno, habrá que ver si el hotel tiene conserje, la calidad del hotel, ¿cómo es, Daniel? ¿Qué se conoce? No, el tema de esta historia es que no existe en este hotel, que es en realidad un residencial, el registro de ingresos de estas personas, y en todo establecimiento que se precie de cumplir con las normas elementales, desde un hotel alojamiento hasta lo que sea, hay que registrarse. No, pero está bien. Pero digamos, esto es un hotel bastante informal. Pero el tipo que está allá, y ve que viene una persona con un menor, un tipo con una menor, o con una persona que tiene, como en este caso, alguna discapacidad, que esta chica tiene síndrome de Down, le va a permitir la entrada, así como perro, Pancho por su casa, Sí, lo que sucede es que hay algunos... Sin ningún problema, papá se paga 40 pesos, y le da una habitación, a cualquier tipo. Bueno, hay algunos hoteles que funcionan, algunos hoteles que funcionan por hora, y que no llegan ni siquiera a la categoría de hoteles, son lugares que están habilitados para esta ocasión, y ahí no hay nadie, te cobran y no le importa a nadie nada. De todas maneras... Sí, Daniel. No, otro detalle también a tener en cuenta, no quiero discrepar con Daniel, pero vamos a suponer que sea efectivamente una persona con este síndrome de Down. Muchos que consideran la situación, dicen, también una persona con estas características, en el último de los casos, si quiere que lo digamos así, tiene derecho a tener una intimidad con alguien. Justamente, yo iba a opinar igual que Daniel, porque pensaba que es un tema bastante espinoso y delicado, porque también nos metemos en un tema de que rozaría la discriminación. Pero era menor esta chica, no. No se conoce, 26 años. Bueno, perfectamente podría haber sido la novia. Digamos, hay un montón de personas que están en novia, que se casan. Lo que sucede es que puede haber sido víctima de un engaño, de una seducción. Por ahí puede ser un poquito más fácil. Claro, por eso. Pero también, ¿cómo hace, por ejemplo, el conserje o la persona? O sea, es un tema delicado. ¿Cómo haces? ¿Cómo abordás ese tema? El tipo de admitió que habían hecho absolutamente anormal por los gritos de la piba, de la chica. Y esta bestia se terminó yendo. Se terminó escapando, saliendo por el mismo lugar por donde ingresó. Sin que ni el conserje ni nadie le dijera Bueno, estas son irregularidades que debieran tomar los candidatos a intendente. Y ya estáis. ¡Gracias!